La Cámara de Ocusaciones ha hecho haciéndose eco de las nuevas tendencias de derechos humanos, de tratados internacionales, ha resuelto que en los casos en que existen usurpaciones, no usurpaciones, sino toma producto de necesidades sociales de algún terreno por parte de familias con claras necesidades, y la situación se resuelve producto de la mediación del Estado, producto de la intervención de, en este caso, del Ministerio de Desarrollo Social, favorablemente, no corresponde continuar con la persecución penal y lo que entendemos desde la defensa ha sido un claro ejemplo de criminalización de la pobreza. Este fallo, que ordena la falta de mérito en un caso donde 34 personas habían sido imputadas por ocupar un terreno perteneciente al CEP, en Barrio Cárcano, podría generar jurisprudencia para otros similares. En 2009, varias familias se instalaron allí, y luego de la intervención del Estado provincial, desocuparon el predio, por lo que el conflicto habría sido superado. En este caso son 34 familias que han ocupado un predio que estaba abandonado en Barrio Cárcano, que fueron elevadas a juicio, imputadas y elevadas a juicio por usurpación, que el juez de control ratificó la elevación a juicio, y la Cámara de Acusaciones, con criterio garantista, ha resuelto que no corresponde por falta de mérito, y el Estado provincial, producto de una mediación. ¿Qué otro punto que reconoce este fallo? La importancia de las mediaciones y la importancia de la intervención del Ejecutivo provincial en este tipo de casos en el que existe un problema que responde a una necesidad social. Lo que hace es otorgar a las familias, a los fines de que abandonen el predio, un subsidio por 18 meses para que puedan alquilar, y las incorpora el registro de familias con necesidad de habitación. ¿Esto puede sentar jurisprudencia de alguna manera? Y sienta jurisprudencia en el punto de que el derecho penal no puede ser utilizado para agravar la situación social y para agravar la situación creada. Y en aquellos casos en los que la situación está salvada o está resuelta, no corresponde continuar con la persecución penal.